Número 4. Aprobar el artículo 3 del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los técnicos asignados. Gracias. 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 Me permite informar, señorita presidenta, que contamos con 125 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 4 presentada por el asambleísta Otto Vera Palacios de aprobar el artículo 3 del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias. Gracias. Señor operador, por favor, presente resultados. Me permito informar, señorita presidenta, que contamos con 125 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada la moción 4 presentada por el asambleísta Otto Vera.